Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas. En esta programación, 15 minutos con la Biblia. Porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, invocamos tu presencia a nuestro corazón, a nuestra mente. Te ponemos en tus manos todo lo que nos suceda. Te damos las gracias por todo, ya que tú sabes lo que nos conviene. Te damos las gracias incluso por aquellas cosas que nos cuestan trabajo. Ya que eres tú quien nos da y nos quita. Pero nunca nos quita para hacernos un daño, sino para que nos vayas purificando. Para que tengas otra cosa mejor para nosotros. O algo que nos iba a hacer daño. Sabemos, Señor, que todo lo que sucede es para el bien de los que aman a Dios. Por eso te quiero pedir, Señor Jesucristo, que por tu inmensa misericordia. Nos des la gracia de recibir todo lo que nos pase en paz, bien o mal, en paz. Sabiendo que tú sabes lo que haces en nuestra vida. Y aquellas cosas que nos salgan muy bien a causa de nuestras malas decisiones, danos la gracia de poder aprender de ellas. Te pido que a medida que le llamo las escrituras, nos dejes, Señor, entender nuestra vida mejor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues mis queridos hermanos, vamos a continuar con Job capítulo 29. Job prosiguió su poema y dijo. ¿Quién me hiciera volver a los meses de antaño, a los días en que Dios me protegía, cuando hacía brillar su lámpara sobre mi cabeza y su luz me guiaba en las tinieblas? Ah, si pudiesen volver los días de mi otoño, cuando rodeaba Dios mi tienda. Cuando el Todopoderoso estaba aún conmigo y me rodeaban mis hijos. Cuando mis pies se bañaban en leche y corría de la roca arroyos y aceite. Si yo salía a la puerta que domina la ciudad y me sentaba en la plaza. Los jóvenes al verme se retiraban y los ancianos se ponían de pie. Los notables interrumpían su conversación y ponían la mano en su boca. La voz de los jefes se apagaba, la lengua se les pegaba en el paladar. Me escuchaban en silencio y esperando mi parecer. Después que había hablado, nadie replicaba. Caía sobre ellos mi discurso gota a gota. Era la lluvia que aguardaban, el aguacero primaveral que calmaría su sed. Se les sonreía, no se atrevían a creerlo. Y recibían gratos cualquier señal de benevolencia. Les trazaba el camino e iba al frente de ellos, como un rey en medio de sus tropas. Y yo a mi gusto los llevaba a todas partes. Todo el que me oía me llamaba dichoso y quien me veía se declaraba en mi favor. Pues yo libraba al pobre que gemía y al huérfano que no tenía apoyo. La bendición del desgraciado caía sobre mí y yo alegraba el corazón de la viuda. Me había puesto la justicia como un vestido y llevaba mi rectitud como un manto y un turbante. Era yo los ojos para el ciego y los pies para el cojo. Era el padre de los pobres y me preocupaba por la causa del desconocido. Quebraba los colmillos del malvado. De entre sus dientes arrancaba su presa. Y me decía, anciano moriré. Mis días serán tantos como los granos de arena. Mi raíz se alargaba hacia las aguas. El rocío cae de noche en mi ramaje. Mi gloria estará siempre flamante. Y en mi mano mi arco será fuerte. Job capítulo 30 Pero ahora se ríe de mí unos más jóvenes que yo y cuyos padres para mí no eran dignos. Ni me mezclaré con los perros de mi ganado. ¿Qué habría hecho con sus manos si no tenían la más mínima fuerza debilitados como estaban por el hambre y la miseria? Roían las raíces de la estepa, hijos de una tierra desolada y árida. Recogían hierbas por los matorrales. Su pan eran las raíces de retama. Los expulsaban de la sociedad y se gritaban tras ellos como tras un ladrón. Por lo que moraban en lo abrupto de los torrentes, en huecos de la tierra y de las rocas. Roquían entre las arsas y se reunían bajo los espinos. Hijos de ruines, hijos de desconocidos. Se arrojaban del país. Ahora, sin embargo, les sirvo de canción. Y soy objeto de sus burlas. Se espantan al verme y se alejan y sin miramientos escupen a mi paso. Del día en que me quebró y me humilló, ya no se contuvieron en mi presencia. A mi derecha se levantan acusadores. Mis pies están atrapados en la red. Se están abriendo caminos hacia mí. Me cortaron la huida. Me asaltan y no hay quien los detenga. Se han abierto paso. Aquí están. Se infiltran bajo los escombros. Los terrores caen sobre mí. El viento se llevó mis esperanzas. Mi bienestar se fue como una nube. Y ahora se va deshaciendo mi vida. Los días de aflicción se han apoderado de mí. De noche se me taladran los huesos. Y no descansan mis llagas. Con gran fuerza agarra Dios mi manto. Me aprieta el cuello de la túnica. Me ha tirado en el fango. Ya no soy más que polvo y ceniza. Clamo a ti y tú no me respondes. Me presento y no me haces caso. Te has vuelto cruel conmigo. Me persigues con toda la fuerza de tus manos. Me llevas y me haces cabalgar sobre el viento. Hasta que una tormenta me deshace en agua. Bien sé que me conduces a la muerte. Al lugar de reunión de todos los vivientes. Sin embargo, contra el pobre no levantaba mi mano. Cuando en su angustia clamaban a mí. ¿No lloré con quien tuvo días duros? ¿No se estristeció mi corazón por el pobre? Yo esperaba la dicha y llegó la desgracia. Esperaba la luz y vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan sin descanso. ¿Por qué me vinieron al encuentro días de aflicción? Porque me vinieron al encuentro días de aflicción. Tengo la piel quemada, pero no por el sol. En la asamblea quise hablar, pero fue solo un chillido. Me he hecho hermano de chacales, compañero de avestruces. Mi piel se ha engrenecido sobre mí. Mis huesos se van consumiendo por la fiebre. Tomé mi citara para la lamentación. Y mi flauta se puso en tono con las lloronas. Job capítulo 31 Yo había hecho ese pacto con mis ojos. De ni siquiera mirar a una doncella. Pues, ¿cuál es la parte que Dios nos envía desde arriba? ¿Y cómo devuelve al Omnipotente de ser lo alto? ¿No es acaso la desgracia para el injusto y la prueba para los que actúan con maldad? Él sabe cuál ha sido mi conducta y conoce todos mis pasos. Nunca he andado con mentiras, ni me he afanado en engañar a los demás. Que me pese Dios en la balanza de la justicia y se dará cuenta de mi honradez. Si mis pasos se apartaron del buen camino, si mi corazón corrió tras lo que vean mis ojos, si he manchado mis manos, que otro coma lo que yo sembré. Si mi corazón corrió tras lo que veían mis ojos, si he manchado mis manos, que otro coma lo que yo sembré. Y sean arrancados mis retoños. Si mi corazón se dejó seducir por mujer, si estuve echado a la puerta de mi prójimo, sea para otro mi mujer y otros brazos la estrechen. Pues hubiera sido una infamia, un crimen condenado por los jueces. Un fuego que devora hasta la perdición y que habría consumido mis cosechas. Si he menospreciado el derecho de mi siervo o de mi sierva cuando se quejaron de mí, ¿qué podría hacer cuando Dios me juzgue? Y cuando me pida cuentas, ¿qué responderé? Me formó a mí y a ellos en el seno materno. Un mismo Dios nos formó en el vientre. No les negué a los pobres lo que deseaban, ni a la viuda dejé aguardando en vano. ¿Acaso solo mi pedazo de pan sin compartirlo con el huérfano? Al contrario, desde la infancia lo traté como un padre y desde joven he protegido a la viuda. No he visto a un necesitado sin vestido ni a algún pobre desnudo sin que en lo último de su ser me bendijera, porque el vellón de mis corderos se habían calentado. Sí he alzado mi mano contra un huérfano porque pensaba que podía contar con los jueces, que mi espada se desprenda del cuello y que mi brazo se aparta en el codo porque temo los castigos de Dios y no podría resistir ante su majestad. No he puesto en el oro mi confianza ni he exclamado tú eres mi apoyo. No me complací en la abundancia de mis bienes ni de lo mucho que había adquirido mis manos. ¿Acaso al ver el sol en su esplendor y la luna que radiante caminaba, mi corazón se dejó seducir en secreto y le mandé con mi mano un beso de mi boca? También esto habría sido una fatal criminal porque habría renegado del Dios que está en lo alto. ¿Acaso me alegré de la mala suerte de mi enemigo y me sentí feliz por la desgracia que lo afectaba? No he permitido que mi lengua pecara deseándole la muerte como una maldición. Decían las gentes de mi casa ¿Hay alguien que no se haya saciado en su mesa? Tenía abierta mi puerta al caminante y el forastero pasaba la noche a la interperie. Si la tierra clamó contra mí y junto con ella lloraron sus surcos por haber yo comido sus frutos sin pagarlos o porque hice exhalar el alma a su dueño que en lugar de trigo broten espinas y en lugar de cebada hierba maloliente. ¿Acaso disimulé mis culpas como hace un cualquiera ocultando el pecado en mi seno? ¿Acaso debí temer el rumor público hasta quedarme callado y encerrado en mi casa? ¿Quién me diera que se me escuchara? Ahí va mi firma que me responde el Omnipotente. La acusación escrita por mi adversario estoy listo para llevarla sobre mi espalda y me la ceñiré como una corona. A él le daré cuentas del número de mis pasos y me acercaré a él como un príncipe. Aquí terminan las palabras de Job. Job capítulo 32 Y aquellos tres hombres dejaron de replicar a Job porque lo creían justo. Entonces Eliú, hijo de Barakel, pusita de la familia de Ram, se enojó contra Job porque creía tener la razón frente a Dios y también contra sus tres amigos porque no habían encontrado qué responder y así habían dejado mal a Dios. Eliú había esperado mientras hablaban con Job porque ellos eran mayores que él. Pero cuando vio que los tres hombres ya no respondían, se enojó. Eliú tomó la palabra y dijo, yo soy joven y ustedes ancianos y por eso temía y sentía miedo de manifestarles mi saber. Yo me decía, hablará la edad y de los muchos años brotará la sabiduría. Pero no. Ella es en el mortal fruto de una inspiración. Un espíritu salido del omnipotente da la inteligencia. Los sabios no son los ancianos ni por ser viejos comprenden lo que es justo. Por eso ahora les digo, escúchenme. Y yo también demostraré mi saber. Yo puse atención a sus discursos y me fijé en sus razones. Mientras ustedes buscaban palabras, los escuché a ustedes atentamente. Pero veo que nadie critica a Job. Ninguno responde a sus razones. No digan pues, hemos alcanzado la sabiduría. Es Dios quien nos enseña, no un hombre. No ordenaré palabras como esas ni las replicaré en los términos que usarán ustedes. Están vencidos. Ya no saben qué responder y les faltan las palabras. Yo esperé, pero ya no hablan. Se callan a la vez sin haberlo rebatido. Por eso responderé yo y manifestaré también mi parecer. Porque me siento lleno de palabras y me empuja un fuego interior. Dentro de mí hay como un vino que fermenta y que revienta los odres nuevos. Hablaré para desahogarme. Abriré mis labios y responderé. No tomaré partido por nadie. A nadie adularé. Porque no sé adular. Y si lo hiciera, mi creador me echaría al viento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, seguimos viendo a un Job quien se pregunta, sé yo. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿En qué fallé? Él decía que desde su niñez intentó ser justo y seguir la ley. Sin embargo, así le ha ido en su vida. Ante tales respuestas, los perdonos sabios se quedan sin decir absolutamente nada. No tienen que compartir. Pero después llega un joven quien le impulsa a hablar y es lo siguiente que vamos a ver en este pasaje. Pero yo quisiera meditar al menos en una manera. No es necesariamente la que está aquí, pero es la que estaba profundizando. Si nosotros callamos, los jóvenes hablarán y sin experiencia se podrán equivocar. Es necesario que nosotros los adultos sepamos guiar a nuestros jóvenes, que les sepamos orientar, que los sepamos aconsejar cuando necesitan. Pero para eso es necesario saberlos escuchar. Bueno, un fuerte abrazo, mis hermanos. La paz del Señor y primero Dios. Nos vemos mañana.